Hola, bienvenidos, soy la hija de Lucifer y hoy volvemos a mi jardín, porque estos días estuvo lloviendo y no pude hacerlo acá, pero me gusta más, entonces bueno, aprovechando el clima. Hoy vamos a tener una lectura de Escoge una carta enfocado en qué no estás viendo, qué necesitas ver para avanzar. Recordemos que en mi jardín pasan muchos animales y cosas, entonces los escucharán, pero no importan mensajes de entrega. Entonces, primero vas a escoger una carta, cada una va a tener su lectura de tarot, de oráculo y de lectura de té. Entonces, la primera carta para escoger es el 2 de bastos, la segunda es el emperador y la tercera es el 10 de bastos. Entonces, toma el tiempo para escoger. En el siguiente clip voy a organizar las cartas, si quieres quedarte para ver cuál te llama más la atención energéticamente, pues te puedes quedar. Si no, puedes adelantar a la que más te guste, te llama la atención. Y pues empezamos. Bueno, vamos a empezar organizando cada una de las pilas. ¿Qué cartas van a tener? Ups. Y voy a sacar dos, dos, dos de estas. Para cada una. Entonces, iniciamos. Bueno, hay dos para la primera. La segunda. Que no estás viendo, que necesitas saber. Ah, pensé que solo había sacado una. Y para la pila número tres. También dos. Una y dos. Ahora vamos con las cartas de cuervos. Que como saben, eso para mí es el inconsciente. Entonces, ¿qué no estás viendo? ¿Qué necesitas saber? Acá son tres cartas. ¿Qué no estás viendo? ¿Qué necesitas saber? Una. La verdad creo que van a ser estas tres. Para la pila número dos. Que no estás viendo. Jesucristo. Una, dos. Aquí estás, dos. Y la tercera. Y para la pila número tres. Que no estás viendo, que necesitas saber. Esta. Esta. Y esta. Ahora vamos con las del extraño mundo de Jack. También tres cartas. Que no estás viendo, que necesitas saber. Dos. Quiero esta, pero no sale. ¡Ah! Tres, ya. Segundo. Creo que acá hay una. Dos y tres. Para la segunda. Y que no estás viendo para la tercera. Está acomoda del lado. Antes la hacía diferente. Entonces, no sé. Y cayeron tres. Y cayeron tres. Listo. Entonces. Y finalmente. Ah, no. Mientras falta el oráculo. Siguen las cartas de anatomía humana. Que no estás viendo, que necesitas saber. Pila uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Que no estás viendo, que necesitas saber. Pila dos. Uno. Dos. ¡Ay! Tres. Y pila tres. Que no estás viendo, que necesitas saber. Está pasando un camión, tío. Ahora hay que llenar las tres. Listo. Y finalmente, vamos a tener, el mensaje del dragón, para un consejo de qué hacer, para terminar de ver. Bueno, entonces, tres, para la pila uno, un consejo sobre esto. Pila uno, esta. Para la pila dos, esta. Y para la pila tres, esta. Listo. Entonces. Quedaría así. Entonces, la pila uno. Tan, tan, tan. Con el dos de bastos. Pila dos. Tan, 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 tan. Con el emperador. ¡Ay! Y la pila tres. No sé si pueden ver a mis perros ahí, rondando. Con el diez de, ay, que dice la carta de esta. Ah, que sé. El emperador. Con el emperador, diez de bastos y dos de bastos. Entonces, iniciamos con el dos de bastos, después el emperador y diez de bastos. Nos vemos. Bienvenidos a la carta número uno, que sería el dos de bastos. Entonces, iniciando, tenemos a Hanu. El dios que está entre mundos. Como ven, tiene dos caras. Una ve hacia el futuro, la otra ve hacia el pasado. Y lo ve todo. Lo cual es irónico, porque estamos preguntando qué es lo que no es. Entonces, bueno. Primero, te recomendaría buscar sobre él. Como intentar conectar con esa energía para también poder ver más, ¿no? Entonces, esto. Y voy a organizar las cartas primero. A ver qué sale. Tortuga. De forma de suacia, pero segura. Estás yendo hacia adelante. Y la torre. Una fundación sólida. El éxito viene del esfuerzo. O sea, en primer lugar. Lo que veo es que de pronto estás pensando como, ok. No se están moviendo las cosas como yo quiero. ¿Qué está pasando? Dos de espadas. El colgado. Pero está bien. Y el rey de pentáculos. Ok. Después tenemos el cuatro de regalos. Que sería cuatro de oráculos. Siete de pociones. Siete de oráculos. Y por alguna razón hay dos cartas más. Entonces, pues bueno. La uno de pociones. Siempre me pasa esto. Dios. Porque siempre me salen más cartas. Y el uno de pociones. No, es la sota. La otra vez me dijeron que era paje de sota en español. Tenemos el ocho de espadas. El loco. Y el colgado nuevamente al revés. Entonces. Y mensaje del dragón. Deja ir la oscuridad. Se alcanza a ver. Bueno, espero se vea bonito. Porque estas cartas son súper bonitas. Entonces, bueno. Dejando ir la oscuridad. No sé dónde ponerlo. Para que no se lo lleve el viento. Que el viento se lo llevo. Ok. Bueno. Iniciamos. Bueno, en primera instancia. Lo que veo es que estás. O esta lectura es para alguien que está como sintiendo que está estancado en sus finanzas. ¿Sí? Que lo que no está viendo para avanzar se encuentra en sus finanzas. Que lo que necesita para avanzar se encuentra en sus finanzas. Pero entonces es como. Lento pero seguro. Ahí vamos. El hecho de que se la ahorca dos veces. Implica que. Tú mismo te estás atorando en esta situación. Es decir. El ahorcado cuando uno mira la carta. Realmente está como suelto. ¿Sí? Él podría liberarse en cualquier momento. Él tiene la libertad de salir de ahí. Bueno, excepto este que está muerto. Pero. Él tiene la forma de salir de ese predicamento en el que se encuentra. ¿Cierto? Y para mí. Cuando la carta sale inversa. Es ese trabajo interno. Entonces. La pregunta es como. Ok. Lo que no estás viendo. Tú mismo te lo estás imponiendo. ¿Sí? Porque. Estás avanzando. Los sueños que deseas los estás manifestando. ¿No? Pero tu afán de que sean ya. Que sean en este momento que lo necesito. Bla, 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 bla. Es lo que no estás viendo. ¿Sí? Lo que no estás comprendiendo. Y es entender ese proceso que se requiere. ¿Sí? Eso es algo que a mí también me cuesta mucho. Porque es como. No, yo no quiero ya. Pero. Pero es importante que. Que tengas una. Base sólida. Para crear lo que deseas. Porque tú estás poniendo los pasos que se requieren. Entonces tal vez tú dices como. Ok. Pero. Pero que es lo que me falta, ¿no? O sea. Pónganlo en manifestación, ¿no? A veces uno ve videos de personas que dicen como. No, yo manifesté una casa en. En tres días. Escribiendo una carta al universo. Y pues gracias. Y uno dice. Pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer la carta y no llega a la casa. Entonces es. Es mirar que esa persona. Tuvo un proceso, ¿sí? Esa persona también tenía. De pronto hizo un trabajo interno. Del cual tú no sabes. Tuvo un recorrido. Del cual tú no sabes. Absolutamente nada. Entonces es. Enfocarte en. Los pasos que estás dando. Son los que requieres. Para lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces mira. Esta es la carta. Del oráculo del dragón, ¿sí? Y es. Entrégate. Deja la oscuridad. Pero. Es entrégate. A lo que el universo te está entregando. Así como también aprendete a dejar atrás el control. Entonces te vas a leer lo que dice el libro. Por completo. Entonces dice. Rendición. Abandona la oscuridad. Sabiduría del heraldo. Abandona las sombras de la noche. Mientras das la bienvenida al alba de una nueva era. No te ha quedado más remedio que crecer. Percibe la luz. Sabiduría del dragón. Renuncia a tu luz para fundirte con la energía de la fuerza superior. Mientras te das cuenta de que esto se encuentra dentro de ti. Piérdete en ti mismo para ganar el mundo. Invocación del dragón de las estrellas. Deja que los rayos iluminen tu vida de formas renovadas. Que nunca antes habías experimentado. Déjate llevar. Renuévate. Entonces. Lo que no estás viendo es dejar atrás el control. ¿Sí? El hecho de que él esté viendo al pasado y viendo al futuro. Pero está acá presente. ¿Sí? Es como vuelve a este presente. Deja de estar pensando y dándole vueltas al asunto. Simplemente sigue dando esos pasos que necesitas en el día a día. Sigue dando eso. Porque es a lo que estás organizando financieramente. Porque aparte hay muchas oros. Entonces todas las. Sí. Todas las finanzas que estás organizando vienen en camino. Pero sigue dando esos pasos. Porque incluso. Mira. Si te das cuenta. Él está ahí como caminando. Y su piecito también está acá. Pero todo tiene que ver con ese paso. Incluso el colgado. Es como. Este colgado es como un paso. Sigue avanzando. Sigue dando ese paso. Y eso es lo que no estás viendo. Estás pensando más en el futuro. Pero. Tómate un tiempo para decir. Ok. Voy despacito. Pero estoy avanzando. Y estoy generando las bases sólidas. Eso es lo que necesitas ver. Eso es lo que no estás viendo. Que estás creando. Esa abundancia que tanto deseas. Por medio de. Estos pasos. Esas fundas. Fundaciones. Esa fundación. Bueno. Esa base. Y por cierto. Se me han ido volando las cartas como diez veces. Entonces necesito pensar un nuevo plan. Pero bueno. Porque para mí. Por ejemplo. Para mí esta carta también representa eso. Esa base. Esa base que está ahí como atascándote. ¿No? Como que no te deja mover. Pero al mismo tiempo. En este caso. Es como. Esa base. Es la que te va a ayudar a moverte. Es la que te va a ayudar a generar lo que estás buscando. Entonces. Sí. Sigue dando los pasos que requieres. Tómate un tiempo también para celebrar esos avances que estás logrando. Y mirar esos pequeños pasos. ¿Listo? Entonces. Espero te guste este mensaje. Si te gustó. Dame un me gusta. Comenta ahí todas esas cositas. Por favor. Que eso me ayuda mucho. Si quieres una lectura personal. También me puedes contactar. Y. Muchas gracias por estar aquí. Chao. Chao. Bienvenido. Grupo número dos. Con el emperador. Bueno. Entonces. Para empezar. El emperador. Este emperador. Es el rey Arturo. Entonces tenemos que tener en cuenta esa sabiduría de unidad a las personas. Diferentes civilizaciones. Todo esto. Entonces. Yo les estoy recomendando a cada uno que averigüe más sobre cada una de las leyendas. Entonces averigua sobre el rey Arturo. A ver en qué te puede guiar en este. Esto que no estás viendo. Por cierto. A veces se me van volando las cartas. Entonces. Me toca pausar. Entonces empezamos con el delfín. Que dice. Ganancia financiera. Viene de algo que hiciste en el pasado. Y la hamaca. Tomando unas vacaciones. Y descansando mentalmente. Ok. Ahora tenemos. El diez de espadas. El loco. Y la fuerza. Tenemos. La sacerdotisa. Tenemos. La emperatriz. El guerrero. De bastos. El ermitaño. La reina de monedas. El tres de monedas. Uno de bastos. Ok. Y finalmente. El mensaje del dragón. Que dice. Haz preguntas. Sabiduría. Haz preguntas. Ok. Bueno. Iniciando. Iniciando fuerte. Ah. Porque. El emperador. La sabiduría. Y. El ermitaño. Este emperador. En este caso. Que es el rey Arturo. Es la sabiduría. Eso estaba pensando. Dije como. Me acuerdo de esa película. Del rey Arturo. Donde está con Mertnín. Y tienen que aprender. Un montón de cosas con él. Supongo que se llama. El rey Arturo. No sé. No me acuerdo el nombre de la película. Me acuerdo que eran dibujos. Pero. Pero era eso. ¿No? O sea. El rey Arturo. Es admirado. Por su sabiduría. No solo porque. Es un guerrero. Y hace las cosas. Sino por todo lo que sabe. Y el ermitaño. Lleva eso. Como. Ok. Que necesito. Conocer. Que necesito. Explorar de mí. Y pues. Sabiduría. Las preguntas. Empezamos fuerte. Entonces. ¿Qué es lo que no estás viendo? Tal vez. Te estás cerrando en este momento. A. Que lo que sabes. Lo sabes. Y ya sí. Es decir. Como. ¿Saben qué? Yo tengo todas las respuestas. Y es momento. De. Darle la vuelta a eso. ¿No? Volver a. Tener esa curiosidad. De antes. Voy a poner ahí. A ver si no se me va volando. Porque. Después termino recogiendo cartas. Em. Ok. Estas dos. Que tienen que ver. Como con. Esa tranquilidad. Con descansar. Con calma. Me hacen pensar que. Requieres un momento. Para volver a ti. ¿Sí? Volvemos al ermitaño. En el sentido de. Por dónde debo iniciar. Cómo puedo iniciar. Qué debo iniciar. Cómo debo conectar conmigo. Porque también está la emperatriz. Eh. La sacerdotisa. Bueno. La emperatriz también. Pero la sacerdotisa. También. Ella implica eso. Sabiduría. O sea. Cuando uno ve la carta original. Viene con. Con las tabletas. Con este libro. Y con. La luna también. Y todo eso implica eso. Ese conocimiento interno. ¿No? Listo. Entonces también tener. La fuerza. Y el diez de espadas. Para mí esta carta. Cuando yo la trato en meditación. Es como si hubiera una guerra interna. ¿Sí? Es como. Estás peleando contigo mismo. Por no querer ciertas cosas. Ay. Un segundo. A ver si no se me va volando. Entonces. Esa fuerza. O sea. Por eso te digo. Es una guerra interna. Y también está la fuerza. Entonces. Es como. Tú mismo te estás bloqueando. Ese nuevo avance. Por miedo. A. No querer conectar contigo. A hacer preguntas. A conocer. Nuevas visiones de vida. A ver otra forma de ver las cosas. ¿Sí? Estás muy cerrado. En ti. En lo que. Tú quieres. En cómo quieres ese camino. ¿No? En va hacia allá. O hacia allá. Y ya. No hay más caminos. Y este. Me hace sentir mucho eso. Porque estos dos. Sobre todo. Aunque. La emperatriz. No es alguien agresivo. Para mí esta. Se siente supremamente agresiva. No sé por qué. Esperen. Que está pasando un helicóptero. Volví. Entonces. Esta. Creo que en la película. Ella está con un niño. Y lo tiene amarrado en una cuerda. En una cadena. ¿No? Entonces. Es como ese. No dejarte llegar. No dejarte ver otras perspectivas. Y eso es lo que no estás viendo. Estás muy cerrado. A lo que tú crees que es correcto. A lo que tú crees que debe ser el camino. A. Tengo que hacerlo así. Y ya sea. Entonces. Es momento de tomar un descanso. Y decir como. Ok. Incluso. Puede ser que lo que no estás viendo. Es que necesitas tomar un descanso. Y no lo quieres aceptar. Y dices. ¿Sabes qué? No. Yo necesito seguir trabajando. Y haciendo esto. Porque. Porque no puedo más. ¿Sí? Pero estás agotado. Estás supremamente agotado. Entonces. Es como. Ok. Vuelve a ti. Tómate un momento. Descansa. Mira otras perspectivas. De pronto empieza a preguntarte. ¿Cómo puedo hacer este proyecto? O este sueño más fácil? A veces. Escogemos la ruta más complicada. Entonces. ¿Cómo puedo hacerlo más sencillo para mí? Para poder avanzar. Con más tranquilidad. Fluir como un delfín. Y estar más tranquilo. Que todo fluya tranquilamente. Incluso creería que. Esa lógica. O ese. Pensar. Te está impidiendo avanzar. Eso es lo que te impide avanzar. Porque. Piensas. Es así o es así. ¿Sí? Pero. Existen miles de posibilidades. De lograr las cosas. Entonces. Pregúntate. ¿Cómo puedo encontrar más posibilidades? ¿Qué otras posibilidades existen? ¿Cómo más puedo avanzar? ¿Sí? O sea. Te diría. Esta noche o esta semana. Di eso en voz alta. ¿Qué necesito hoy para avanzar? ¿Sí? ¿Qué no estoy viendo para avanzar? Avanzar. Avanzar. Pero es empezar a hacerte esas preguntas. Porque de pronto eres una persona que está muy como. ¿Saben qué? Es así y ya. Y estoy en lo correcto y le pegué a la gana. Ah. Entonces. Es así y ya. Y no hay más soluciones. No. Ábrete a buscar sabiduría. Ábrete a ver nuevas alternativas. Ábrete a descansar también. Es importante descansar. Sí. Yo soy la reina del descanso. Ah. Entonces. Pregúntate eso. Listo. Esa sería tu lectura. Si te gustó. Por favor déjame un comentario. Un like. Me gusta y todo eso. Que me ayuda muchísimo. Y recuerda que también me puedes pedir lecturas personales. Y nos vemos pronto. Y muchas gracias por estar aquí. Chao. Hola. Bienvenido. Grupo número 3. Con el 10 de bastos. Bueno. En primera instancia lo que estoy diciendo es leer sobre el mito. Entonces este es el árbol del timbo de Paraguay. Voy a dejar igual los nombres en la descripción. Pero es importante que revises la leyenda a ver qué guía te puede dar también en lo que te está sucediendo. En lo que no estás viendo, ¿no? Entonces vamos a iniciar. No sé cómo voy a acomodar las cartas para que no se me vuelen. Pero bueno. Entonces dice camello, persevera y vas a encontrar la solución a tus problemas. Y ay Dios mío, ¿cómo se llama esa vaina? Como las pipas estas de las chimeneas. Bueno. Ahí se ve que son. Dice paz y armonía. Bueno esto es chévere porque cuando están... Yo tenía unas que eran de delfines. Y me rompió. Mi tío me las rompió. Pero bueno. Entonces volviendo. Volvemos. Entonces diez de copas. Nueve bastos. Y el mago al release. Tenemos cinco de bastos. El mundo. Y el mago. Pero está bien esta vez. Ok. Tenemos el rey de oros. El carro al contrario. Y la reina de bastos. Y el mensaje del dragón es inacción armoniosa. Tranquilidad. Ok. Entonces tenemos... Ve, mira. Tenemos armonía y armonía. Así que... Importante tenerlo en cuenta. Espero así no se me huelen. No. Tal vez esta se vuelve acá. Y esta se vuelve acá. No sé. Tal vez así. No sé. Si algo me iré corriendo detrás de las caras. Espérenme un segundo. Ok. En principio. Esta leyenda trata de... De una persona que no quería buscar ayuda. Termina sin dejar de... De buscar ayuda. Y muere. Y nunca puede tomar los frutos de... Que había sembrado. No me hace muy bien la leyenda. Por eso les digo. Búsquenla. Averigüen sobre ella. También porque cuando uno la lee. Puede comprender cosas de su propia vida. Entonces es importante que la busques. Yo siempre recomiendo revisar esos cuentos de hadas. Que están ahí. Bueno entonces. En el inconsciente tienes el mago al contrario. Lo que quiere decir que estás dejando a un lado tu poder. Y estás dejando que tus problemas se vuelvan más grandes que tú. A ver. ¿Qué no estás viendo sobre esta situación? Ok. Lo que no estás viendo. Es este. O sea tenemos al. Rey de. Oros. Y a la. Reina de Bás. Y en medio está el carro. Que es como la unión. ¿Sí? O sea sería como. Los unen. Entonces. Es como puedes equilibrar. Tanto tu lógica. Como tu pasión. Y eso es lo que está sucediendo. Que tú estás. O sea. Tanto estás. En tu magia. Como al mismo tiempo. No lo estás. Bueno esto estaba al revés. Me tocó acomodar todo. Porque se me fue volando. Pero bueno. No viene al caso. Entonces. Tú tienes estos sueños. Que quieres lograr. Pero dejas que tus pensamientos. Te bloqueen. Entonces. Lo que te está intentando mostrar. O las señales que estás recibiendo. Y tal vez por eso estás aquí. Y es como. Suelta esos problemas. Y ábrete también a conocer. Nuevas. Nuevos mundos. ¿No? Porque en este caso. Es como cuando él entra en cada una de estas puertas. ¿No? En el corazón. Que sería San Valentín. Halloween. Navidad. Y Pascuas. Pero es como. Mira. Empieza a mirar esa aventura. Porque al final. Tú sigues caminando. Y vas a lograrlo. Pero. Pero es gracioso. Porque todas tienen movimiento. O bueno. Las que estoy viendo. Estas tienen movimiento. Si te das cuenta. Y en este caso. Es como. Estoy quieto. Y ese movimiento. Es interno. Lo que necesitas. Es armonía interna. Porque al final. Cuando uno encuentra la armonía. Es cuando encuentra el equilibrio. Por eso digo que es. Lo que no estás viendo. Es encontrar ese equilibrio dentro de ti. Entonces tal vez. Estás muy en tu. Energía de acción. O muy en tu energía. Femenina. Entonces pregúntate. ¿Qué energía. Necesito complementar. ¿Sí? ¿Qué energía. Necesito ver. Para poder avanzar. Porque es como. Que está ahí. Pero no puedes caminar más. Si es como. También está acá. Es como. Esos miedos. Esas inseguridades. No te están dejando avanzar. Pero tú eres el mago. ¿Sí? O sea. Tú. Tú tienes toda esa magia dentro de ti. Pero por no pedir ayuda. Te estás dejando hundir. Te estás dejando. Derrotar. Entonces se empieza a decir. Bueno. Lo que no estás viendo es. Que es importante conectar con. Otros. Conectar con uno mismo. Conectar con. Expandirse. Y no sé por qué estoy pensando tanto esto. Como. Ve a un parque. Siente el viento. Así te bote las cartas. Pero sí. O sea. Siente el viento. Deja que las cosas fluyan. ¿Sí? Empieza a buscar ese movimiento en tu vida. O sea. Cuando hace el primer paso. Empieza ese movimiento. Pero es necesario que es. Ese primer paso. Para resolverlo. Y lo que veo es mucho meditación. O sea. Estas dos cosas. Las relaciono mucho con meditación. Entonces. Empieza a meditar. Y pide claridad. ¿Sí? Igual esta es una lectura general. Entonces no te puedo decir. Como. No. Lo que necesitas hacer es esto. Porque tienes la energía de esta forma. Pero. Pero sí. Hay un desbalance. ¿Sí? Hay un desequilibrio. Dentro de ti. Y eso es lo que no estás viendo. Estás muy en lo masculino. O muy en lo femenino. Y es importante que armonices. Entonces pregúntate. ¿A quién o quién? O cómo puedo. Seguir creciendo. ¿No? ¿A quién le puedo. Solicitar ese apoyo. Para conectar más con esta magia. Sobre todo. Me parece muy curioso. Tal vez. La que está desequilibrada sea el masculino. Ahora que lo pienso. Porque claro. Está. El mago. En este caso es mujer. Y en este caso es hombre. ¿No? Y este está inverso. Entonces. Empieza a equilibrarlo. Y sí. Sí. O sea. Esto tiene que ver con energías. Tiene que ver con el hecho de que estás muy en lo masculino. O muy en lo femenino. Y eso es lo que no estás viendo. Entonces pregúntate. ¡Ay! Dios mío. Casi se me va. Pregúntate. ¿Qué energía tienes desbalanceada? Y empieza a trabajarla. Empieza a buscar cómo mejorar esa energía. Cómo conectar más con la energía masculina o femenina. Cómo puedes encontrar más tu centro. Porque está en desbalance eso. Y por eso es que no puedes conectar. ¿Sí? YouTube. Y bueno. Este es tu mensaje. Entonces espero te ayude. Si te gustó el mensaje. Por favor déjame un me gusta. Suscríbete. Y todas esas cositas. Coméntame. Y nada. Cualquier cosa me puedes solicitar. Lecturas personales. Cualquier cosa estoy aquí. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.